Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día, a un nuevo video en mi canal. Yo soy Ashi Cipriano y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la visa de nómada digital para Croacia. Antes de empezar con el video, suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste y presiona la campanita que se vienen nuevos videos en el canal, muchos países para emigrar, muchos tipos de visas, permisos de residencia, ahora con esto del boom del nomadismo digital, también voy a estar hablando de distintas visas, distintos permisos para trabajar como nómada digital, así que hacerme caso, suscríbete así no te perdés los próximos videos. Como ustedes saben, estamos en un momento post pandemia, donde muchísimas personas comenzaron luego de la pandemia, luego de que muchos trabajos, empleos, comercios, hayan cerrado sus puertas debido a la pandemia, muchas personas comenzaron a trabajar de manera online, a trabajar remoto. Si bien muchas personas ya lo hacían previo a la pandemia, lo hacían desde antes, lo cierto es que con la pandemia muchas más personas comenzaron a trabajar de manera digital, a trabajar de manera online y así fue como muchos países más comenzaron a ofrecer esta visa de nómada digital. Básicamente, ¿qué es ser nómada digital? Son aquellas personas que trabajan de manera remota, que trabajan de manera online, que solo necesitan una buena computadora y una buena conexión a internet para poder desempeñar su tarea, su trabajo, para poder desarrollar su trabajo y que pueden hacerlos de cualquier parte del mundo. No necesitan estar físicamente en una oficina, no necesitan el contacto cara a cara personalmente con el cliente o con la empresa, simplemente lo pueden llevar a cabo en cualquier sitio, ya sea desde tu propia casa, desde un café, desde un bar, en la playa, bajo la sombrilla, en cualquier lado pueden trabajar remoto. Básicamente, eso sería un nómada digital. Ahora sí, voy a empezar contando principalmente por cuáles son las ventajas de vivir en Croacia, de residir, de trabajar como nómada digital o remotamente desde Croacia. Principalmente una cuestión es el tema de las playas y los paisajes que hay en Croacia. Croacia es un país pequeñito dentro de Europa que permite recorrerlo todo en auto o en transporte público de una manera muy, muy fácil. Es un país hermoso, con muchísima historia, con muchísima cultura y sobre todo con playas muy, muy lindas. Por ende, es una gran ventaja el hecho de poder residir por un periodo mayor a lo que es el turismo para poder trabajar remotamente desde Croacia. Tiene unas playas, como ya les digo, hermosísimas y no hace falta irse a lugares mucho más costosos o más lejos como el Caribe y demás para poder disfrutar de playas realmente paradisíacas. Así que uno de los puntos positivos para permanecer por más tiempo en Croacia son sus playas y sus paisajes. Segundo punto para vivir en Croacia por más tiempo es que es un país muy, muy económico. Obviamente si lo comparamos con otros países como Bulgaria, Rumania o Eslovenia por ahí son países un poquito más económicos pero Croacia comparado con países como Francia, obviamente los nórdicos ni hablar, España es un país muy económico donde podés vivir por muy poquito dinero podés alquilar muy lindos departamentos por un precio muy pequeño la comida también es muy barata, el transporte es de excelente calidad y también es muy, muy económico. Lo que tiene Croacia es que obviamente va a depender la ciudad en la que te encuentres hay ciudades que son más medievales, que son más antiguas y por ahí las conexiones de transporte son mediante buses pero luego tenés ciudades como Zagreb que cuentan incluso con tranvía y con transporte público mucho más avanzado. Pero algo importante destacar es que el precio, el costo de vida en Croacia es muy, muy económico. Y eso por supuesto lo hace un país muy atractivo para los nómadas digitales. Tercer punto y algo muy importante es que es un país muy seguro, muy, muy seguro y eso para todos aquellos que emigran de Latinoamérica es un tema ultra importante ya que muchísimas de las personas que deciden emigrar lo hacen especialmente o específicamente o específicamente por un tema de inseguridad. Creo que una de las problemáticas más grandes que tiene Latinoamérica es el tema de la inseguridad y eso en Croacia destaca terriblemente. Es un país que es ultra seguro donde podés caminar a cualquier hora de la noche que no pasa nada, los niños juegan en la calle, vas a poder dejar tus cosas que nadie se las lleva, nadie toca nada y eso la verdad que es un punto muy favorable del país. Y por último, algo muy importante es el tema del idioma. Si bien Croacia tiene su propio idioma que es el croata, la mayoría de las personas hablan muy buen nivel de inglés. Y eso te va a permitir que si bien no vas a necesitar salir a buscar trabajo porque vas a estar trabajando con tu propio empleo remotamente como en una moda digital, el hecho de que todo el mundo hable inglés hace que te puedas comunicar muy fácilmente en el día a día, ya sea para alquilar, para ir a hacer compras, para moverte en el transporte público. Todo el mundo hable inglés hace que puedas tener una vida muy tranquila y una rutina muy tranquila y no tengas que estar preocupándote por cuestiones idiomáticas o que tengas barreras idiomáticas. Todo el mundo, o casi todo el mundo mejor dicho, habla muy buen nivel de inglés. Ahora sí vamos a empezar a hablar de la visa de nómada digital. Esta visa, como les comentaba, es una visa para trabajar remotamente desde Croacia. Pero, una de las condiciones para que puedan trabajar en Croacia es que las empresas o los clientes para los que trabajen sean externos, sean de fuera de Croacia. No tienen que ser, obviamente, empresas croatas. Por otro lado, esta visa les va a permitir residir en el país por un año. A partir del año van a poder extender esa visa por un periodo mayor. Pero, una diferencia que tiene por ahí con otras visas de nómadas digitales de otros países es que para extender a la visa van a tener que salir del país, permanecer fuera del país por seis meses y luego volver a entrar y pueden ahí extender la visa. Pero van a tener que estar seis meses afuera. Una de las cosas positivas que tiene esta visa es que además van a poder reagrupar en esta visa a su familia, ya sea sus cónyuges, esposa, esposo, mujer, marido o hijos. Así que también pueden emigrar como nómada digital con su familia a Croacia y permanecer allí por un año. El costo de la visa de nómada digital en Croacia es muy económica. Tiene un costo de 160 euros aproximadamente si la tramitan desde el consulado o 90 euros si la tramitan estando ya en Croacia. La ventaja es que como muchos países, por ejemplo, los varios países de Latinoamérica, entre los que están Argentina, no necesitan una visa de turista para ingresar a Croacia, van a poder llegar con visa de turista y una vez allí solicitar la visa de nómada digital. Eso es totalmente posible y de esa forma les va a salir 90 euros. Por otro lado, toda la documentación que les soliciten para aplicar a la visa de nómada digital en Croacia debe estar traducida al croata o al inglés. En cualquiera de los dos idiomas es posible, pero no pueden presentar, por ejemplo, la documentación en español. Así que eso es un punto importante de destacar. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que deben reunir para poder aplicar a esta visa de nómada digital? Por un lado, como les mencioné, la idea es que trabajen remoto y que las empresas o los clientes para los que trabajen sean fuera de Croacia. Es decir, no pueden trabajar para empresas croatas. Por otro lado, van a necesitar pasaporte vigente, van a necesitar completar un formulario que se lo van a entregar o en el consulado o lo pueden encontrar en la página online de migraciones. Otro punto importante es que van a tener que contar con seguro médico por lo que dure la estancia en Croacia. Es decir, que si van a estar durante un año trabajando como nómada digital, el seguro médico tiene que tener una validez de un año y obviamente tiene que cubrir en Croacia. Por otro lado, van a tener que probar mediante registros que realmente trabajan de manera remota y que tienen ingresos de manera remota. Otro punto importante, van a tener que demostrar un certificado de antecedentes penales. No especifica que esté apostillado, pero normalmente si está apostillado, mucho mejor. Así que eso ténganlo en cuenta. Traten de llevarlo ya traducido y apostillado. Otro punto importante, van a tener que demostrar solvencia económica. ¿De cuánto? Aproximadamente 2.300 euros mensuales o aproximadamente el equivalente a 29.000 euros anual. Y por último, otro dato importante, van a tener que presentar una dirección en Croacia. Esa dirección puede ser cualquier dirección. No hace falta que sea una oficina. Puede ser un hotel, puede ser un hostel, puede ser un Airbnb. Puede ser cualquier dirección en la que ustedes se encuentren. Ahí van a recibir, obviamente, documentación, si está aprobada o no aprobada o si necesitan completar algún formulario más o si hace falta algún tipo de documentación. Todo eso se lo van a enviar a la dirección declarada. Así que es importante que sea una dirección en la que ustedes estén residiendo, viviendo en Croacia. Como ven, esta visa es muy fácil de aplicar y además los requisitos no son para nada complicados para alguien que trabaja de manera remoto. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta visa si la comparamos con otras visas de nómadas digitales? Principalmente, el monto que te piden no es extremadamente elevado. Hay algunas visas de nómadas digitales en otros países que por ahí el monto solicitado mensual es mucho mayor y eso lo hace un poquito más complicado. En este caso, no es tan elevado. Por otro lado, otra cosa positiva es que van a poder agrupar a su familia a esta visa de nómada digital. Es decir, que pueden vivir durante un año con su familia, con sus hijos en Croacia. Ahora, ¿cuál es la parte negativa? La contra que tiene esta visa es que, como les explicaba al inicio del video, que para extenderla van a tener que salir del país por seis meses y volver a ingresar. Hay otras visas que la extensión se realiza desde el mismo país, directamente presentas documentación y tu estadía continúa, pero en este caso van a tener que pausarla, van a tener que salir del país por seis meses y luego volver a entrar. Así que esa sería más que nada la contra. Si a vos lo que te interesa es aprovechar para recorrer, para pasear por Europa, visitar otros lugares, ¿por qué no trabajar remotamente desde otros países? Esto no va a ser una complicación. Pero si tu idea es permanecer en Croacia por un tiempo mayor, bueno, sabes que vas a tener que salir por un periodo de seis meses y volver a entrar. Así que esto es más que nada la visa de nómada digital de Croacia. Es una propuesta muy tentadora para los nómadas digitales. Además, Croacia, como les decía, cuenta con hermosas playas y en verano un clima muy, muy, muy lindo. Obviamente, para disfrutar de esos paisajes, para disfrutar de esas playas. El invierno, obviamente, es un poco más frío, pero no es tan frío como otros países. Así que es un excelente destino para vivir, para vacacionar, para disfrutarlo, para recorrerlo y, obviamente, para trabajar de manera remota. Así que espero que les haya gustado el video. Si tienen dudas, preguntas, si les interesa saber un poquito más de Croacia, pueden dejarme toda la información en los comentarios. Para los que no saben, voy a estar viajando a Croacia en unos días. Así que se vienen muchos videos más sobre este país tan, tan, tan lindo. Cualquier duda, me la dejan en los comentarios. Si no se suscribieron, suscríbanse ahora y presionan la campanita. Así YouTube les avisa cuando hay videos nuevos en el canal. Y ahora sí, nos vemos la próxima. ¡Chau!